Intro Que onda pinches locos aquí esta el nuevo video de hoy Lo hice bien? Pues yo soy Geraz y por fin, porque este pendejo por fin me hablo Vamos a hacer el video de Geraz y lo explica todo Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Ya era hora! Paso 43 años Muy bien Geras, yo te hago las preguntas y te vas a responder nada con el fondo de tu cora Bueno, lo que hay ahí Bien Geras, primero, ¿qué llevas puesto? Pues mi ropa, pendejo, ¿qué más? No, o sea, esa playera no la compraste, ¿qué significa? Tú dime A la madre, pues no tiene significado, solo es una playera, güey ¿Y qué es eso que está ahí? ¿Un puto lobo? ¿Para ti qué son los lobos? Una banda de motoclub Pendejo, justo lo que iba a decir Último que... ¡Usted! ¿Cuál es tu color favorito? El negro, porque representa mi alma y mi corazón ¡Ah, puta! Último regalo que te han hecho Un huevo ¿Y qué pasó con ese huevo? Lo empollé, salió un pollito y quise que volara Pero los pollitos no vuelan, güey Ya lo descubrí ¿Cuánto mires y pesas? Peso 58 y mido 1.86 Pero los sábados 70 ¿Qué? ¿Quién va a hacer con un tatuaje? Por el momento no tengo ninguno, pero pronto ¿Y de qué va a ser? Un infinito ¿Una saca... un infinito? Ay, nada de esas pendejadas como ciertas personas se tatúan ¿Qué? Aquí ¿Una atrapasueña? Oiga, ¿el quién está rojando piedras? Un búho Nah Un búho montado en una atrapasueños alrededor de un infinito Mientras las plumas desaparecen ¿Y un logo de Tumblr? Y se convierte en atrapasueña ¿Y si mejor les dijo que chinguen a su madre? ¿Pareja de ficción que te encanta? ¿Sería Ashes de League of Legends? ¿Con quién? Conmigo Nunca va a pasar, muy bien de ficción Lo siento De puta ¿Seria favorita? Breaking Bad ¿Más fuerte? Breaking Bad ¿Más fuerte, señor? Ay, coño de su madre Perfecto ¿Qué grupo de banda musical favorita? El bando al recodo El bando al recodo Fierro Fierro Tu jefe Salieron De más atrás Rungo de los... Ah, no Algo que eches de menos Mi triciclo Why you cry Canción favorita ¿Qué pasó? Se los pendejo No, no Canción favorita, Gerard Amanece diario y ya la extraño ¿De quién? Armando Palamos Oh, vaya, vaya, no lo esperaba Ya esperaba Breaking Bad ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No sé qué No sé qué Leche, leche, guay ¿Edad? Tengo 15 años ¿Signo del Zodíaco? Eminiz ¿Una cualidad que busques en una pareja? Ah, que sea linda Albina Y que especialmente no tenga nepe No hay No existe ¿Cuál es tu frase favorita? Lo bueno casi no se cuenta Pero cuenta mucho Korkovic 2016 ¿Qué? Un color que odies El negro Porque me recuerda a Miguel Güey Pero yo te amo Yo a ti no Que lo vas a dar Mi smartphone Te quiero pero yo me acompaño Y estoy Acupir Yo se En la Que lo Yo no Tan Uuuh Música alta o baja Alta ¿Cuándo vas cuando seas triste? Al baño, pero recuerdo que no tengo ¿Cuánto tardes en ducharte? Cinco minutos, pero cuando veo porno, diez ¿Cuánto tiempo necesitas para arreglarte por las mañanas? Como me levanto, así me estoy todos los días, como Randy ¿Qué te gusta físicamente de una persona? Sus cheches, solo si tienen pezones rosas, si no, que se vayan a la verga ¿Qué no te gusta físicamente de una persona? Sus pezones estilo galleta maría Todos negros y con pelos, imagínate Qué asco, güey Lamerlo Pendejo, voy a comer ahorita ¿A qué le tienes miedo? My little pony ¿Has estado enamorado alguna vez? Por favor, me lo estás diciendo a mí, güey ¿Sí? No mames, no ¿Ductura terrible o dolorosa? Sangrienta ¿Cuál es tu actor favorito? ¡It's John Cena! Pendejo Solo ese güey ¿Qué es? ¿En serio? ¿Cuál es tu actor favorito? Leonardo, la verdad Ah, güey, bueno, mejor lo... Te amo, papu ¿Has estado en alguna riña o pelea? Solo en la secundaria, pero maté a un niño y lo postillé en internet Y gracias a sus amen, lo revivieron Muy bien, sí me funciona ¿Qué te enciende? Una chica con división de diamante en LOL Uy, está cabrón ¿Y qué te apaga? Que no sepa coger ¿Cuál es la última cosa que te hizo llorar? Verle el pene a Miguel Última vez que dijiste te quiero Hace un mes Pendejo, nadie lo pela, güey ¿Cuál es el último libro que leíste? Así hablo, Zaratustra ¿Y cómo hablas así? Así como tú, pendejo Ya, pues ya ¿Qué libro lees actualmente? Virtual Hero, de un escritor español ¿Qué lugar quieres visitar? Sería Alaska Allá planeé mudarme y ser un ermitaño ¿Cuál es el último viaje que hiciste? A Celaya por Papaya Y no me trajiste el culo ¿Quién es tu amor platónico? Jade Falcone ¿Y qué hace ella? Hace guturales, anda en BMX Está bien pinche guapa, o sea ¿Te la acorcharías? Fácilmente Quizás en la parte de abajo dejamos un video Para que la gente vaya y comente Jade, Jerez te quiere meter en su pitote ¡Simón! Va, va, va En la parte de abajo está el video Con ese video abajo, güey Simón ¿Cuál es la última vez que besaste a alguien? Antier Voló sobre mí y casi me vuela con su rayo láser ¿Tocas algún instrumento? En la secundaria solo tocaba la batería Ahora toco la mayonesa Ahora toco la mayonesa ¿Cuál es tu joya más preciada? Una, un collar que me regaló mi mejor amiga ¡Qué bonito! ¿Cuál es el último deporte que practicó? ¿Cuál es el último deporte que practicaste? Sería andar en BMX nada más ¿Cuál es la última canción que cantaste? El himno de las escuelas secundarias técnicas Escuelas secundarias técnicas Y bueno, última pregunta ¿Por qué estás aquí en YouTube? No sé, güey, yo más vería a ver cómo grababas y termina aquí Y así, como todo el crew Vaya ¿Qué? Vaya, ¿quién lo esperaba? ¿Qué? ¿Qué? Bueno, esto fue todo por el video de hoy Por fin ya se hizo su tag Suscribete al canal Por ahí está el botón de suscribirse, ¿dónde está aquí? Pendejo, me escupiste Abajito Justo en su cara, son 50 milímetros ¿Aquí? Justo en su cara Ah, bueno, aquí Aquí, aquí mero Suscribirse Apachurrenle aquí Aquí, aquí miren Aquí, aquí Está bonito aquí Ya Apachurrón, vale Para allá, para allá Y nos vemos en la próxima Eso fue todo el video de hoy Y Síganme en Instagram Miguel O.R. By Mike By Mr. Guzón El que se coja ruendo Adiós Doblaje en hecho en español por tu puta madre Coño No, no, no No, no, no Ay, con la vuelta No, no, no No, no